En Bursaco, Pucará buscaba su primer éxito, aunque los de rojo, por lo menos en la entrada en calor, eran los del SIC, que llegaban en triunfador después de apabullar al Atlético del Rosario en la primera jornada del Top 14. Ya se habían visto las caras en la etapa clasificatoria, y el triunfo allí en Bursaco había sido para los de Bulón. Y aquí los dueños de casa comenzaban de buena forma, con Diego Palma utilizando el pie, Santiago Méndez que llegaba cubriendo cancha, y el medio Scrum que salvaba esta situación. De allí el Scrum 5, que otorgaba Pablo De Luca hijo, la resolución de Leandro Urriza por la base de ese Scrum, y Tomás Rey marcando en la bandera el primer try del juego. Santiago Méndez habilitándolo a Piccinini, el capitán del SIC que ganaba metros. Méndez una vez más, Benjamín Madero atacando la defensa, habilitándolo a Alcázar. Y allí sobre el final no lograba conectar con Lucas Guamond. Buen movimiento de la zanja, que poco a poco tomaba protagonismo en el partido. Y aquí, decía presente en el marcador, con el pie del efectivo Santiago Méndez. Increíble la chance que desperdiciaba el SIC. Madero nuevamente, Echard causando estragos como cada vez que ingresa el número 13. Fija la defensa, el pase para Alcázar, llovidito para Rufino Paniza. Y ahora sí, el SIC concretaba la acción definida por sus backs. Santiago Méndez una vez más, con su efectividad, sumando de a tres y dejando el partido 13 a 8. Resultado con el que se iban a ir al descanso. La acción individual de Valentín Cruz, que utilizaba el sombrero. El árbitro dice que no había infracción. Méndez que recuperaba. Liberación para Alcázar, el juego con el pie del Wendel SIC. Y la cobertura de Juan Delgui. Para anular y frustrar entonces la chance del SIC de llegar a un nuevo try. Imágenes que corresponden al complemento. Felipe del Mestre, que lo habilitaba a Valentín Cruz. El número 10, que encuentra un espacio, una grieta en la defensa del San Isidro Club. Pucará, que llevaba riesgo al ingol de la visita y jugaba con ventaja. Hay penal para los dueños de casa. Y el árbitro del encuentro que amonesta a Lucas Alcázar, que se quedaba con 14 hombres. Y Valentín Cruz, que convertía este penal. Y el partido que quedaba 13 a 11. Paridad, más aún, con esta nueva infracción que capitalizaba Méndez. Que sumaba 3 más y dejaba el partido 16 a 11. Lo propio hacía Valentín Cruz, con su puntería y con el descuento para dejar a Pucará 2. De esta manera los de Bursaco que quedaban a tiro de penal. Pero Santiago Méndez, desde una posición complicada, convertía a un nuevo penal. Y va a ser victoria del San Isidro Club. 19 a 14 en su visita a Bursaco. Aquí los dueños de casa intentando atacar en la última. Con Juan Delgui. Con Valentín Cruz, que utiliza el pie de la apertura. La pelota que pica y sale. El tiempo cumplido, se le escurría la posibilidad de Méndez para el Cácer. Pégale afuera, si se quiere llevar una victoria de Bursaco. Y ganó el SIC, ante Pucará 19 a 14. Sí, la realidad es que es bueno ratificar las buenas cosas que habíamos hecho la semana pasada. Frente a un rival muy duro, en una cancha muy difícil. Y por ahí con unas condiciones de viento que complicaron un poco. Pero por suerte pudo venir para nosotros.